En dos oportunidades, los libretistas detrás de cada capítulo de la serie Los Simpsons hablaron de un supuesto que hoy es una realidad, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. La primera fue en el año 2000, en el episodio Bart viaja al futuro. En este, su hermana menor Lisa es presidenta del país más poderoso del mundo, haciendo frente al déficit que dejó el gobierno anterior. Años más tarde, en otro episodio, se mostró lo que sería el inminente triunfo del magnate en la contienda electoral. En esta oportunidad, Homero vivió una fantasía dentro del implante de pelo de Trump. Ahí se resumió todo. Dos grandes coincidencias que ponen a los Simpsons como el oráculo de los momentos más importantes de la sociedad actual.